DJ Menor, Luzuri Display Y es mi tarde, Abril, así canto yo Hay amores que matan, amores que engañan, amores que roban y otros que traicionan Amores que engoban, amores que tocan y otros que ilusionan Pero nunca encontrarás a alguien como yo Que te haga el amor y en las noches tener calor Nunca podrás olvidar aquel momento donde soy dueño de tus sentimientos Siempre me tendrás en tu pensamiento porque soy tu amor Nunca podrás olvidar aquel momento donde soy dueño de tus sentimientos Siempre me tendrás en tu pensamiento, mío es tu corazón Ay nena, tú eres mi lucero, tú eres lo que anhelo Sabes que este amor es puro y sincero Tú eres mi lucero, tú eres lo que anhelo Solo por ti me desvero Ay nena, tú eres mi lucero, tú eres lo que anhelo Sabes que este amor es puro y sincero Tú eres mi lucero, tú eres lo que anhelo Solo por ti me desvero Hay amores que matan, amores que engañan, amores que roban y otros que traicionan Amores que emboban, amores que tocan y otros que ilusionan Pero nunca encontrarás a alguien como yo Que te haga el amor Y en las noches pide calor Lloran recién el beat Y el que de la champi dorme la enseñó La melodía que no sale de tu mente Y el que sabe, el que sabe soy tú, el que chibla Hey tú, estás pendiente a lo mío, envidioso Pero lo que tú dices no me interesa Entonces, como yo tengo una princesa Te dan dolores de cabeza, chismoso Hey tú, me estás pendejeando, envidioso Pero lo que tú dices no me interesa Pero lo que tú dices no me interesa Entonces, como yo tengo una princesa Te dan dolores de cabeza, chismoso Ay nena, tú eres mi lucero Tú eres lo que anhelo Sabes que este amor es puro y sincero Tú eres mi lucero Tú eres lo que anhelo Solo por ti me desvero Ay nena, tú eres mi lucero Tú eres lo que anhelo Sabes que este amor es puro y sincero Tú eres mi lucero Tú eres lo que anhelo Solo por ti me desvelo Hey tú, andas pendiente a lo mío, envidioso Pero lo que tú dices no me interesa Entonces, como yo tengo una princesa Te dan dolores de cabeza, chismoso Hey tú, me estás pendejeando, envidioso Pero lo que tú dices no me interesa Entonces, como yo tengo una princesa Te dan dolores de cabeza, chismoso